Muy buenos días a todos, gente de toda... Bueno, en verdad, la mandé, ahí están las 5 personas Voy a jugar A League of Legends, Liga de Pelotudos Liga de putos Ay, no putes, Julio, no putes Pero les explicaré Estoy jugando, como ustedes me habían dicho Con lo que parecen suscriptores Bueno, ahí están hablando de la vida Y voy a poner un mensaje bastante acosador Vamos a comenzar Bien, oh, Dios mío, bueno Esperemos que esta sea una partida de aquellas Voy a decir que no Lo recagué ¡Qué malo que soy! Bien A ver Bien, bien Tenemos un Garen Que es este señor que vemos acá ¡Equipa azul! ¡Sí! ¿Cómo? Bueno Hola, bien Mid Guapetones Bien Top Muy bien Top ya está cubierto Bien, bien, bien Bueno Tenemos a un jugador En presencia Discúlpame Discúlpame A ver, qué mierda Discúlpame Pero ya Comienza Oh, qué lástima Oh, qué lástima Qué lástima Voy a poner discúlpame Discúlpame Este Un saludo A ver Si Tulio está grabando Si no Un saludo a mi madre Si Tulio está grabando Sin que nos dijera Pero no, no No estoy grabando Lo dije a propósito Para Para ¡Ay, mierda! Lo dije a propósito ¿Dónde está? ¿Dónde está el Nautilio? Acá ¡Dónde está el Nautilio! ¡Oh! Vamos a ponerle esto Y esto Y vamos a ponerle Este Y... No, no Está bien Este ¡No! ¿Qué hice? Tú le vas a grabar Cuando empiece El invocador de... ¡No! ¡No! Bueno El shock de Nautilio Le hace nadar por el aire Es así de raro ¡Oh! ¡Ah! Bueno, bueno Estamos presente ¡Chum! ¡Chum! Estamos presente Aquí para Ver cómo saldrá Esta partida De League of Legends Con suscriptores No estoy hablando con ellos Mejor porque Debes Se vuelven locos Y mejor que no O sea, mejor no grabar Así O sea Los invito a jugar Pero no hablar ¡No! ¡No! ¡Uy! No, lo caí Bien Tengo un ping Extremadamente Alto Estoy viendo Los equipos Contrarios El equipo Contrario Que es bastante Grosso Por lo que veo Y le estaba contando Yo antes Que en este equipo El nuestro Tenemos al Graves Al JxDedo Que es nivel 1 Es nivel 1 Porque se creó Una cuenta nueva Hace poco O sea Hoy O sea Apenas Yo hice Para jugar a LOL Se creó Una cuenta Yo no sé Si está bien Si está mal Pero igual Para jugar ¿No? Aunque Si, realmente O sea Está mal Porque es como decir Bueno Yo jugué al LOL De ese servidor Solamente porque Tulio me dijo No, no, no Y hay otra persona Que quiso jugar Si ustedes mismos La vieron Pero igual Bueno ¿Qué se le va a hacer? Después La próxima será ¡Madre mía! Esta partida Va a ser Un desastre Va a ser Un desastre O va a estar Muy divertida Vamos Aguanta un poco Mientras puedas Oh Dios 30 segundos Para los súbditos Sin descanso ¿Qué? Se puso ¡No! ¡Oh! 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 Bueno El tema es así Este señor Que está corriendo acá Locadamente Desaforadamente Cuidado con el lichón Los agarra Ah En cuestión de solo evitar Las jaladas de blick ¡Oh! Yo tengo un ancla ¡Oh! Rápido Yo tengo Un ancla ¡Ay Dios! Esto va a ser Una cosa de locos No, 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 no No, no, no Ay, tengo miedo No sé qué hacer No, no, no No Es Grey contra Grey ¿Quién ganará? ¿El Grey mafioso O el Grey mafioso? Porque ambos son mafiosos Tenga Tenga ¡Ah! ¡No! ¡No le pegás a mi amigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Me matan! ¡Ah! ¡No! A ver ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Corre infeliz! ¡Corre por tu madre! Que debe estar enterrada En el fondo del océano En el fondo de bikini Vive una piña Debajo del mar Es el Nautilius Su cuerpo Su cuerpo explota Algo así Decía ¡Ay no recuerdo! ¿Por qué no recuerdo? ¡Dejá de pegarme! ¡Ah! 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 ¡Mierda! Los otros ahí arriba Están pasando la bomba ¡Ah! ¡Sí! ¡Lo maté! ¡Tenga hijo de perra! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Tun! ¡Pupef! ¡Tun! ¡Pupef! ¡Tun! ¡Pupef! jalón dale gira en el piso perfecto Excelente, excelente, estupendo aunque me costó una mancha No lo digo en romita, se lo digo en serio Me costó un huevo Me costó un huevo, doble y triple sabor Mira Oh, la, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Después al final voy a ver Oh, muy bien Pero al final voy a ver K, 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 K Muy bien Al final voy a ver Al final voy a ver Al final voy a ver Ay, Dios ¿Por qué? ¿Por qué? No van a hacer pelota ¡No! ¡Fuego! ¡No! ¡No! Me hizo mierda No, 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 no Me hizo mierda, me hizo pelota Y no destruyeron la torre Ajá Bueno No importa Aún así yo sé que se puede jugar Y se puede ganar ¡Miren, miren esto! Oh A ver En el medio va bastante bien ¡Oh, no! Pero, ¿qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué te pasó? ¿Qué ocurrió? Pero, pero Pero, pero Pero, no ¡Dios! A ver si entiende No, te va a agarrar, te va a agarrar ¿Qué te digo? ¡Dengue, hijo de perra! Ay, el escudo de mierda, el escudo del orto Pero, pero Me van a matar Me van a matar Me van a matar Me van a matar Me agarra el líquido y me hace cocos ¡Va, va, va! ¡Pupu! ¡Ay, no! ¡Pará! ¡Pará! ¿Qué te hice yo para que me tire con toda? Es ese Sociedad Sociedad Socialista Porque es una sociedad de asociación Hola, ven aquí Ven aquí Yo te voy a agarrar Agarrar ¡Ah! ¡No! ¿Por qué miñón del orto se puso en el medio? Dijo Le salvaré la vida a mi papi ¡Pum, pum! ¡Shaka la capum! Puede ser Puede ser Que otra vez ¡Que otra vez! ¡Na, na, 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 na! ¡A, bare, buru, bare, viri, bare, bo! Peor es nada ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Bagún! ¡Venga, pa' acá, venga! Un poco de tu propia medicina ¡Ja, ja! Un poco de tu propia medicina ¡Ja, ja! ¡Tururutututu! ¡Turutututu! ¡Pum! ¡Turutututu! ¡Pum! ¡Turutututu! ¡Pum! ¡No problema! ¡Ay, Dios mío! ¡Avisen! ¡Yo avisé! ¡Es ese! ¡Sociedad! ¡Ay, no! ¡Viene para acá! 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 Yo había dicho ese ese ¡Esto! ¡No puedo jugar así! ¡Oh, baile, loco! Ganó, ganó, sí, ganó ¡Ha muerto un enemigo! ¡Enemigo, amigón! ¡Vamos para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! Barstrip! 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 Barstrip AYA sí AYA ELLA ECHO AYA Bien Bueno la cosa es que se está poniendo complicado Enséñame tu papá Enseñame tu papa, Catarina. No, está... ¡Ay, Dios! ¿Qué le pasa? Ahí está. ¡Oh, la papa! Bueno. Perdido y olvidado. ¡Me van a matar! ¡Eh, no estoy! ¡Eh, me tiró! ¡Me tiraron la ulti! ¡Debajo del mar! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Pero! ¡Pero no! ¡Boluda! ¡Que me pasa con un chaval! ¡Pum! ¿Murió? No. ¡No! ¡Vayan a ser ahí! ¡Imbéciles! ¡Qué les digo! ¡Pum! ¡Pero! ¡Pero! ¡Ay, Dios! Ahora. ¡Vamos! ¡A las una! ¡A las dos! ¡No! ¡Me está atacando a todos! ¡Ah! ¡Qué feo! ¡Qué fea sensación! ¡Qué fea sensación! ¡Ahora no! ¡Qué fea sensación! ¡Ahora no! ¡Ah! ¡Qué fea sensación! ¡Qué fea sensación! ¡Qué fea sensación! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Te agarraron! ¡Te agarraron! ¡No! ¡¿Qué haces? ¡Pero vos te dijeron que no te tenías que mandar! ¡Concha tu madre! ¡Oh, bien! ¡Bien! ¡Corre! ¡Corre por tu vida! ¡Ah! ¡Bio la fiel anal! ¡Toma, puto! ¡No! ¡Eco le cua! ¡Eco le cua! ¡Ah! ¡Ay! ¡Con esto detrás mío! ¡Pelotudo! ¡Adelante, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Noticia de último momento! ¡Piri, pi, 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 pi! ¡No utiliza raza con los niños! ¡Aaah! ¡Pelacón! ¡Mueran, hijos de perra! ¡Yah! Aunque se está fiando nuestra Katarina Aunque, es más, ya se fío Pero me gusta decir que ya se fío ¡Encontrarán al culpable! ¡Encontrarán al culpable de mi forma de ser! ¡O sea, yo! ¡Aaah! 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 ¡Asesinato triple! ¡Muy bien, muy bien! ¡Un tanto para los hijos de perra! ¡Vamos a la torre! ¡Vamos a la torre! ¡Vamos a la torre! ¡Dame una torre! ¡Yo quiero una torre! ¡Pero si es el mar azul! ¡Aca, acá! ¡Aca y acá! ¡Afuera! 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 ¡Bueno, está bien! ¡Vamos! ¡No! ¡Ahora se quedan! ¡Páyanse! ¡Ahora sí! ¡No! ¿Grabes? ¡Grabes accidentes! Estos señores necesitan una buena tunda en la cola. ¡No! ¡Grabes! 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 ¡Ja! ¡Grabes! Me hubiese dicho antes, me hubiese dicho antes Cómo me lo hubiese dicho, no lo sé Pero papá Se fue una mierda Vámonos, vamos a buscar al Graves Vamos a matar al Graves Ya tengo una oportunidad No hay que llorar Que el Graves se va a morir Matalo, tú puedes No, no le quiero tirar la ultito Vamos, tú puedes Mátalo ¡Sí, qué grosso! ¡Ay, no! ¡Tobo de vida! Es mejor, ¡tobo de vida! ¿Cómo va a preguntar eso? Yo soy el que va a llevar la bandera a la concha de la lora No, espere, no vaya No, no, ya no va ¡Ay, ay, 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 ay! ¡A navidad, navidad y navidad! ¡Ay, no! ¡A la que tal! ¡Ay! ¡Ay, dios! ¡Bicho feo! ¡Muérete! ¿Quién eres tú para decirme que soy un bicho feo? Yo soy el bicho más poderoso de todo el planeta Tierra ¡Aaah! ¡Hola! ¡Aaah! 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 ¡No, me he matado! ¡Me he matado! ¡Totopo! ¡Perfecto, poli! ¡Ay, dios! ¡Dios, dios! ¡Ay, la polla! ¡Ay, la polla! ¡Vamos! ¡Mádenlos a todos! ¡Aaah! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Hasta el cielo! ¡Aah! ¡No, ¿qué estás haciendo? Quería volver a matar al Piliscran Porque todos tenemos a A Uther en nuestra Oh, que malo que soy Ñaca, ñaca Una mala idea Ah, no, lo mató No, no alcancé No, si alcanzaré Tío, alcanzaré Toma la concha de tu madre Mátelo Lo mataron, lo mataron Dios mío, lo han matado Son asesinos, son asesinos Abandonaron a mi ¡Hola! Soy Leonidas ¡Pero Leonidas tiene un arco! ¡Y es un elfo! No, 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 un gladiador, un panteón, no, un espartano, ¿qué gladiador? Oh, he destruido una torreta. Hola, oh, Dios mío. Racha de asesinatos. Se acabó. ¡Bababubu! No, pero... ¡Adelante! ¡Tu equipo ha destruido una torreta! ¡Hala! ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Ya! ¡Miren todo por mí! ¡Asesinar todo! ¡Ven aquí! ¡Te haré pelota! ¡No! ¡Mátelo! ¡Que alguien mate a ese Graves! ¡Que alguien mate a ese Graves! ¡Me robó la billetera! ¡Me dijo que soy puto! ¡Me dijo que es un asesino! Conoco a sus mañas. Sé que vendrá por aquí ahora. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Se fue la concha de la lora! ¡Se nos fue! ¡Maldito! ¡Se nos fue! ¡Bolzón! ¡Ladrón ya! ¡Ladrón ya! ¡Ladrón ya! ¡Ladrón ya! ¡Ladrón ya! ¡Arraba el muro! ¡Sие! ¡Lo hemos matado! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Esperen! ¡Porque no tiene cara triste! ¡Cload! ¡Casold! ¡Casaos! El panadero era... Quería ser el panadero, el panteón, tiene mucho sentido Panadero, panteón, todo concuerda con la P P de panadero, de pelotudo De puto, vamos Vamos al ataque, vamos al ataque Vamos al ataque, vamos al ataque Hola, hola que tal, soy el señor Mautilius Y me gusta bailar Bright Dawn ¿Qué estás haciendo? No estarlo, feliz Morirás por tu hipocresía, ignorante La E Tiene lag, como dice Oh, me están haciendo paca Atrás, atrás, back Back to the base Back to the base No, quiero agarrarme ahí Back to the base No, no, no Pero, ¿en qué estabas pensando? Ay ¿Por qué? ¿Por qué hay gente que no sabe perder? Están haciendo mierda a la torre, están haciendo mierda a la torre ¡Pero la concha de tu madre! ¡Tan chichad! ¿Cuándo caerá? ¿Cuándo caerá? ¡Dio! ¡Madre de suerte! ¡Guau! ¡Guau! Le atravesó todo el cuerpo Y aún así ha muerto Ha muerto Por la catarruina La catarruina Cata Es complicado Jugar con gente de nivel bajo Tienes razón En realidad no Es fácil si eres del mismo nivel Oh, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi ¡Dio, amigo! La cosería Mi mujer La cola Dio ¡Gloria! ¡F imagínate! ¡F imagínate! ¡niña, niña, niña, niññana! ¡Hola, qué tal! ¡Gloria! Soy un grosso Otra vez Oh, mierda Me siguen los minions Hijos de perro, muéranse todos Oh, Catarina Power Catarina Power Ven conmigo, Catarina No, 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 ¿qué haces? Vete de ahí inmediatamente Vete de ahí, vete de ahí Oh, por el amor de Oh, por el amor de ¡Eso fue lo más hermoso que he visto en mi vida! ¡Un tonto! No, un tanto ¡Pushen, pushen! ¡Ah, como que se ponen en el mal! ¡Pushen, Braxestrungren! ¡Braxestrungren! ¡Órale, Weizen! ¡Pero no! ¡Ven pa' acá, torre! ¡Te voy a hacer mierda! ¡Oh, el Kran, está vivo! ¡Está viviendo y coleando! ¡Tengo! ¡Tengo! ¡Ey! ¡Afuera, afuera, 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 afuera! ¡Afuera, afuera, afuera! ¡Afuera, afuera, afuera, afuera! ¡Vamooos! ¡Aaah! ¡No, no pelearás! ¡Ay, menos mal! Bueno, déjame matarte ¡Aaah! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Esperen, esperen! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo, tengo miedo! ¡Vamos, vamos a hacer las pelotas! ¡Oh, Dios! ¡Vamos a hacer las pelotas! ¡Te vi, te vi! ¡Ese no! ¡Uh! ¡Sexo intraracial! ¡Qué mierda! ¡Lo hizo pelota! ¡Oh, y no pueden escapar de mí! ¡Oh, bueno, bueno, bueno! ¡Wow! ¡Wow! ¡Hola, Mami! ¡Hola! Estoy re loco Bueno, perdón No quería Pero me falta pintar la otra parte 254, bien Bueno Bueno Están haciendo pelotas Están haciendo pelotas ¿Qué? 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 No Tiene razón ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, baby! ¡Para, baby! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! Eh, bueno, es a Karol. Este, así termina el encuentro de hoy. Si. Eh, cuando... Bueno, este... El motivo es, este... ¡Chiqui, chiqui! No, el motivo es el siguiente. Esta persona, llamada Shikdedo, se creó una nueva cuenta para jugar conmigo en esa partida. Y ha jugado horriblemente mal. Vean, 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 ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Te agarré. 0.157 0.157 por el amor de todos los jugadores de League of Legends. Por el amor de todo... De todos los jugadores de League of Legends. Pero igual, ganamos porque se pidió una Katarina. Aquí la vemos. 35 muertas. 35 y 16 asistencias. Yo me, bueno, tengo 25 asistencias. 10 muertes. O sea, 10 matanzas. Y 3 muertes. O sea, a ver. Noob Team. Noob Team. A ver. ¿Dónde está el que dije? 11, 16, 30, 18, 13. Bueno, no estaba tan mal. Yo lo sé, Tulio. Tú grabaste. Así se juega, carajo. ¿Por qué le ponías a dos? Así se juega, carajo. Porque siempre que grabas, ganas, carita triste. Y cuando no grabas, perdemos. Que no me voy. A mí ninguno. No hay ese. Carita triste. Oh, Dios. Oh. 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 Bueno. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!